Muchísimas gracias, damas y caballeros, por sintonizarnos a esta hora. Este es Uno Más Uno. Y aquí está con nosotros Apolinar Veloz, pasado gerente general del Banco Central, un economista muy conocido por ustedes. Ha trabajado para organismos nacionales e internacionales, profesor universitario, investigador. Y lo hemos invitado porque la economía está en primer plano. Debería ser o no. Sí, sí, debería ser. De eso depende el bienestar de muchas familias en este país. Ayer los periódicos publicaron, los diarios nacionales, en portada, la información del Banco Central, el informe que dio el Banco Central sobre el comportamiento de la economía, en el penúltimo primer, el 3 del año, que sería así. No, el segundo. El segundo. El segundo. Pero fue publicado ayer. Sí, fue, claro. O sea, estamos en diciembre y se está publicando junio. Pero ahí mismo se dio también la información del comportamiento de la economía en el último mes. que dice el Banco Central, que creció en 6.2 y que acumulado debe ser 5.1. Pero eso es una noticia vieja, en el sentido de que el Banco Central generalmente cuando publica las informaciones sobre el comportamiento de la economía dominicana, nunca ha dado la economía dominicana, nunca ha dado una contracción de la economía, siempre hay una expansión de la economía. Esta es la única economía capitalista que no se contrae, las economías de mercado tienen ciclos, excepto la economía dominicana. Aquí no pasa nada que no sea, digamos, arreglado por las cifras del Banco Central. O sea, eso no es noticia. Obviamente... Pero ese es el indicador que usa casi todo el mundo para... Bueno, si fuese un indicador que efectivamente describiera lo que está ocurriendo en el sector real, desde el punto de vista del desarrollo económico, entonces fuera una información relevante. Pero para decirme que el sector de servicios es el que más crece, que el sector de Zona Franca que creció, eso no tiene ninguna relevancia. O sea, cuando fundamentalmente tuve los salarios de Zona Franca que no pasan de 11.000 pesos. Entonces... Pero ese es el, digamos, el sustento del desarrollo de este país, la Zona Franca. Que emplea mucha gente y al emplear mucha gente, efectivamente no emplea gente que tenga desarrollos académicos, que es lo que está buscando el 4% de educación y todas las universidades, para aumentar la productividad de las empresas, sino lo que buscan son gente que le puedan pagar un salario mínimo de hambre. Que ese es el fundamento de ese sector, de igual manera el de turismo. Y esos son los sectores que más crecen. Entonces, cuando tú dices, ese es el sector que más crece, y tú ves la ponderación que tiene en el PIB, que no pasa de 5 y 6%, ¿cuál es el aporte que tiene al crecimiento? Es poco. Entonces, para leer eso y releerlo nuevamente, ya es una noticia que aburre. Ahora, lo que sí es importante, digamos, destacar, es el informe de empleo. Entonces, el gobierno para decir que se crearon 238 mil nuevos puestos de trabajo, compara la cifra con el año del 2022, 19. 19 por ahí. Antes de... Eso es interesante, porque ¿por qué no lo compara con el año anterior? Si lo compara con el año anterior, la cifra de creación de empleo es pírrica. De tal suerte... No se están creando los empleos suficientes. No, no se crean empleos suficientes. Quien es dinámicamente creador de empleo es el sector informal, que corresponde al 58, 59% de todo el empleo. Y esa realidad no contrasta con las metas que está oficialmente planteándose el gobierno de cara a dejar las bases, de sentar las bases para que en 2036 pueda duplicarse el PIB y de manera inmediata para poder tener una transformación de... Mira, la única forma... El gobierno no tendría que hacer mucho, porque como todo depende del Banco Central y el Banco Central maneja los números de la economía muy bien, lo único que tendría que dejar es esa valdez en el Banco Central y se duplica solo el producto. Porque él entiende que él, con las medidas que toma, que son muy pocas durante todo el año, él dinamiza toda la economía dominicana. Son buenos amigos, sí. ¿Eh? Son buenos amigos. Sí, no, no. Siempre nos mantenemos en contacto. Pero bueno, menciona metas. Entonces, el gobierno habló anoche de temas puntuales que pretende enfrentar y uno de ellos es la economía informal. Llaman a la economía informal y reducirlo para aumentar la formalidad. Ya, mira, hablar de la duplicación del producto encierra un problema serio para la economía dominicana si antes no se corrigen una serie de debilidades que tiene la economía dominicana. Por ejemplo, el déficit fiscal y el déficit de la balanza corriente, de la balanza de pagos, evidentemente que se van a deteriorar con un esfuerzo mayor de producción. Si eso no se corrige previamente, esa dependencia extrema que tiene la economía dominicana del resto del mundo para poder producir, pues efectivamente cada vez que se crezca la economía tú vas a tener un deterioro no solamente en las cuentas externas sino también en las cuentas internas. No solamente por el problema que encierra el conjunto de exenciones fiscales y de evasión fiscal que hay en el país, que se van a ser mayores. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Porque eso... No, es claro. O sea, mientras más tú ganas, evidentemente que tú no vas a pagar todos los impuestos que deberías pagar al gobierno, sino que sencillamente el sistema de evasión fiscal continuará y el sistema de evasión de otros impuestos también va a continuar. Entonces, tú creces, pero en esa medida que creces, los impuestos del gobierno no crecen. Pero el gasto público está creciendo porque este es un gobierno, como los anteriores, populistas, en el sentido de que cuando cree que la presión social crece, entonces le da un caramelo a la gente a través de la tarjeta. Pero no entiendo esto de que si la economía crece, no crecen los ingresos. No, déjame. Porque se supone que hay más impuestos. No, no hay más impuestos, hay menos impuestos. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú regalas al sector productivo 340 mil millones de pesos al año. Yo no sé cuánto se han calculado para el siguiente presupuesto, pero son 340 mil millones. Eso no entra. Además de que no entran aproximadamente, por impuestos sobre la renta, más de 300 mil millones. Ahí tú tienes 600 mil millones de pesos que no entran al gobierno. En la medida que crece, esos negocios van a seguir creciendo, pero el mismo comportamiento fiscal lo van a seguir teniendo. Es decir, no voy a pagar impuestos sobre la renta y tampoco voy a pagar el ITEBI. El ITEBI no es que nosotros no lo paguemos, porque hay muchos economistas, incluyendo economistas con muy buena formación, que dicen que son los consumidores que no pagan los impuestos. Yo quisiera saber quién va a un establecimiento de este país comercial a comprar y que no pague el impuesto, el ITEBI. Todo el mundo lo paga. Quienes no lo pagan son los que es el ITEBI. Pero la informalidad no lo paga. La informalidad no lo paga. Y tú tienes sectores como los profesionales, sobre todo lo de la salud. Que no pagan ni ITEBI, ni la renta, ni nada. Y el gobierno nunca ha querido regular eso. Ha hecho intentos y obviamente como todo el mundo que está en el gobierno piensa en las elecciones. Ha hecho amago. Sí, ha hecho amago. Todo el mundo que está en el gobierno piensa en las elecciones. ¿Por qué? Porque si a cualquier empleado que gana salario mínimo, además hay gente que gana. No, el salario mínimo prácticamente está exento. No, exento de que sí, pero tiene que pagar, tiene que, bueno, el salario mínimo está exento. Del pago del impuesto sobre la renta. Pero no de los otros impuestos. Pero al salario mínimo te cuentan el seguro, te cuentan una serie. Ah, sí, pero espérate, que eso es para equilibrar la banca. Y es uno de los grandes problemas que tiene el Banco Central. El Banco Central como regulador, lo que tiene como resultado en la banca es sencillamente una coalición, no, vamos a decir, un oligopolio. La banca dominicana recibe más depósitos de lo que presta. Desde el año del 80 hasta hoy, no presta todos los depósitos. Y entonces, ¿qué hace con ese dinero? Porque ese dinero le representa un costo para el banco. De tal manera que debe agilizar los préstamos para recibir ingresos. No lo hace. ¿Qué ha hecho el Banco Central? El Banco Central lo que le ha dicho, no, hombre, tranquilo, que yo voy a emitir certificados para que tú hagas una monedita por ahí y no tengas que preocuparte de esos ingresos. Emite a 10 y los bancos comerciales te lo dan a 7, los certificados, y ellos se ganan 3 de un billón, calcula, son 30 mil millones de pesos al año. Entonces, él lo que ha hecho es sencillamente, en lugar de regular, lo que ha hecho es crear un monstruo en el sentido de que tú vas a servicios bancarios y los servicios bancarios de este país son caros. Son caros. Pero quiero puntualizar un poquito para no dejar la confusión. Cuando yo hablo de que los pobres sí pagan, es que el pobre se monta en un motoconcho. Ese motoconcho funciona con gasolina. Y la gasolina está altamente penalizada a los comunidades, para los ciudadanos. Ese pobre, el más pobre, compra ropa. Por eso es que... Compra y sí paga. Entonces, tú tienes sectores mucho más holgados... Que no pagan. Que no pagan o pagan muy poco. Eso no es justo. No, pero efectivamente, ese era el elemento central de la reforma fiscal que no observó el gobierno. O sea, el gobierno debió haber observado justamente esa discrepancia social que hay en la República Dominicana. ¿Sobre quién recaen los impuestos? Recaen sobre los consumidores, fundamentalmente. Y de ahí se están, digamos, alimentando prácticamente el 40... Es el 60% de los ingresos que recibe el gobierno. Debería recibir 40% más, pero el otro 40% se evade. El gobierno presentó un proyecto de reforma, que ya sabemos su historia, ¿verdad? Pero un elemento que es interesante reflexionar sobre él es el hecho de que pobres y ricos, representantes de comunidades de pobres, de grupos de cemento y ricos hicieron causa común de rechazo a ese proyecto. Es que era obligatorio, porque lo que significaba esa modernización fiscal, entre comillas, era sencillamente extender todos los beneficios que tienen, lo que se benefician de ese sistema de impuestos. Era extenderlo y entonces poner la carga adicional, carga, a la gente que sí paga impuestos, que no tiene forma de... ¿Por qué esos sectores estaban opuestos? O porque te iban a quitar, si se evade el 40% del ITEVIS y el 60% del impuesto sobre la renta. ¿A quiénes beneficia eso? A ti te quitan... Cuando te pagan tu salario, a ti te quitan el impuesto. Entonces, tú no puedes evadir. Quienes evaden son los que tienen la posibilidad de presentar declaraciones juradas del impuesto sobre la renta y tienen beneficios. Entonces, esas gentes son las que se están beneficiando de esta estructura fiscal. Y evidentemente que el gobierno no podía complacer a la gente de quitar las exenciones fiscales y reducir la evasión fiscal, porque eso le ponía un cuestionamiento de la gente que financia sus elecciones. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, Apolinar. Porque evidentemente, todos los sectores hablamos y abogamos por el desarrollo y por el que sigue el crecimiento económico. Pero, por ejemplo, el desarrollo es imposible hacerlo si no pagamos impuestos suficientes, si el Estado no tiene capacidad de recaudar lo que necesita para hacer las inversiones que el país necesitaría en los rubros que tiene descompensados. El problema es que tampoco hace las inversiones donde las tiene que hacer. Aquí estamos procurando que el capital humano sea mejor para apoyar esa visión de desarrollo. Sin embargo, la inversión en educación es un desastre y la inversión en salud es otro. Son ministerios para comprar y sencillamente esas compras dejan beneficios. Entonces, así no se conduce el desarrollo económico. Cuando me estén hablando de desarrollo económico y estén hablando, y tú lo mencionaste justamente, del hecho de que haya un crecimiento del ingreso por incremento de productividad, entonces estaremos hablando de desarrollo económico y eso significa tener un capital humano que sea de mejor calidad, una educación que sea de mejor calidad, una salud que sea de mejor calidad, seguridad ciudadana que sea mejor, calles en las que tú puedas circular con menores costos. Eso serían, digamos, los ingredientes que debe tener una meta de perseguir desarrollo económico. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata, el Ministerio de Planificación ha sido silente completamente desde el punto de vista de tener un planteamiento de desarrollo económico. ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales para esta economía del desarrollo económico? No es el crecimiento, porque hemos crecido durante muchísimo tiempo y los pobres siguen en crecimiento también. Entonces, la distribución del ingreso justamente no ha estado a la altura de esa mejoría de la calidad de vida de la gente. Peor todavía, la productividad laboral es, en el año del 2018, medido por el Fondo Monetario Internacional, era 75% superior al salario real que se recibía. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente que no se está pensando en desarrollo, sino lo que se está pensando son políticas públicas que, digamos, sirvan a las reelecciones. Pero el gobierno, y ayer lo reiteraron, insiste en que la sociedad camina. ¿Hacia dónde? Hacia una sociedad de clase media. Se plantean como meta, inclusive, que eso sería ya cuatro años. Mira, eso da risa, porque cuando tú ves los indicadores, ellos utilizan el producto para medir el ingreso. Y hay una diferencia extraordinaria entre el producto y el ingreso. Te dicen que esta es una economía de renta media, pero cuando tú vas a ver cómo lo miden, lo miden con el producto. Como el producto aquí crece como la espuma y como quiere el Banco Central, efectivamente, esa no es una medida de una economía de ingreso medio. Hay que calcular el ingreso. Pero el ingreso tiene dos problemas para ellos. Primero, tiene un problema de que tú tienes que deducir el déficit de la cuenta corriente y también tiene que deducir la depreciación que se produce en la economía para tener la renta nacional. Entonces, cuando tú tengas la renta nacional, tú la divides y eso, digamos, dejando de lado otras críticas que se le pueden hacer a ese indicador, tú divides esa renta por la población y te da una renta media. Cuando ellos me digan que la renta media está en 8 mil dólares, pero utilizando el ingreso o en 10 mil dólares, utilizando el ingreso, entonces sí estaremos caminando, supuestamente, según el indicador, a una economía de renta media. Digo supuestamente porque la concentración del ingreso aquí en este país es inmensa. Entonces, tú no puedes, y ese indicador es el supuesto que hace, de que tú repartes la renta igualitariamente sobre toda la población. Entonces, es un promedio. Habría que ver qué representatividad tiene ese promedio y a partir de ahí se hacen análisis. Pero la concentración del ingreso aquí es brutal. Y aún con los datos del propio Banco Central, que si se hicieran los datos, digamos, con seriedad, buscando tener una representación adecuada del comportamiento de la economía dominicana, entonces, efectivamente, tuviéramos, digamos, un cuadro mejor del comportamiento de los agentes económicos en esta economía. Pero no es así. No hay ninguna luz en el gobierno. En el... La política del gobierno, la política económica del gobierno. Luces. Todo es sombra. Mira, tal vez, generalmente, me acusan de pesimistas, de pesimistas, y todos los gobiernos que han sucedido, yo creo que desde el año 90 a la fecha ha sido igual, ¿no? Yo prefiero, en lugar de hacer una declaración de esa naturaleza, mirar la información que sirve el gobierno, porque no me la invento, la que sirve el gobierno, y a partir de ahí hacer análisis. No es posible... Y esta información que ha planteado el gobierno de que... Bueno, información de un hecho concreto, el encaje legal ha sido liberado. Ah, no, pero eso es negocio para los bancos. Pero no empata eso en la... Ese negocio... Pero si es una banca cara, obviamente tienen que hacerse negocios que tengan una rentabilidad muy alta. Yo no sé si la vivienda tiene una rentabilidad que permita pagar al individuo que la compra una tasa de interés, que a su vez le genere ingresos a lo que hicieron el proyecto para poder pagar, digamos, todo lo que invirtieron. Eh, yo no estoy... Y es lo mismo que ocurrió con la pandemia. O sea, se liberaron muchísimos recursos, pero ¿a dónde llegaron? ¿Llegó al público? No llegó al público, llegó a los bancos. Y los bancos se hicieron negocios. ¿Y qué fue el negocio que se hicieron? Que si ustedes tenían préstamos vencidos, ellos te los reestructuraban, y sencillamente ahí resolvieron el problema. Que eso fue lo que hicieron. No, 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 Bering, entonces no hay un impacto. Mira, a la República Dominicana, como a muchos otros países de economía de mercado, que han tratado de poner en práctica toda la política económica neoliberal, le esperan sorpresas, ¿no? Hay algunas sorpresas que se han, digamos, dilatado en el tiempo, tal es el caso de Argentina, que a pesar de todas las medidas antisociales que ha tomado mi ley, todavía esa gran central de trabajadores argentinos está en calma. Y ayer Atilio Borón escribía un artículo que decía que efectivamente no entiende cuál ha sido la reacción de la gente, porque en otras ocasiones, con menos de ahí, la gente estaba en la calle. Y él dice que la gente está ahí, esperando una ocasión. ¿Cuál será? Él no sabe. Lo mismo está ocurriendo aquí. O sea, el deterioro del nivel de vida de los dominicanos es justamente el resultado de todas las políticas que han puesto en marcha muchos gobiernos. Y lo que se ha tratado de resolver para que la plebe, ¿cómo se llama? La plebe, no salga a la calle, es sencillamente darle tarjeta, darle... Bueno, todos los incentivos que son, que verdaderamente eso es... ¿Pero han tenido eso? ¿En qué sentido? En que no ha habido gente en la calle protestando emocionalmente contra eso. No, y no solamente eso, sino que se lo ha permitido decir que han reducido la pobreza. Ahora bien, han tenido éxito momentáneo, porque la situación de la gente en los barrios no es de apagar y vámonos porque yo tengo la tarjeta de solidaridad. No. Lo que ocurre es que ya no estamos en los años 70, donde la efervescencia política era un dato importante de la realidad. Ahora ya no es así. Y el presupuesto de 2025, esa propuesta presentada, ¿cómo la valora? Mira, el presupuesto carece de un elemento fundamental. O sea, el gobierno tiene un crecimiento de la deuda que nadie puede negar, aun cuando se calcula mal, nadie puede negar que tiene una tendencia ascendente importante. Y esa tendencia se acentúa para el 2025. De tal manera que el gobierno no tiene propósitos de política fiscal para resolver ese problema. Que el problema fiscal no es solamente de ingresos, es también de gastos. Y ahora tiene el problema de que el déficit está creciendo porque la reforma que está buscando no se aprobó. Y para el año que viene, digamos, la cuestión fiscal va a ser, digamos, más seria. O sea, tienen necesidades, tienen paradas muchas obras. Hay necesidad de gastar porque ese es el negocio del sector privado que le está dando el gobierno. Y hay necesidad de reiniciar eso. Entonces, ¿cómo lo vas a reiniciar? Necesariamente, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una reforma fiscal. Pero una reforma fiscal que sea distinta a esta que se propuso, que es una reforma fiscal totalmente neoliberal. En el sentido de que la carga se la pongo al consumidor. Y no a la gente que genera riquezas y que tiene muchísimos millones de dólares en paraísos fiscales. Sencillamente, de beneficios hechos aquí en la República Dominicana. Entonces, si esa es la idea del gobierno de, digamos, tratar de hacer que la economía y la sociedad dominicana prosperen, prosperen, no creo que esté en el camino correcto. Bueno, se acabó el tiempo lamentablemente. Bueno. Rápido. Gracias, Polinar. No, gracias a ustedes por la invitación. Por estar aquí con nosotros, compartir con nuestra audiencia ideas fundamentales en torno a un tema fundamental que es la economía. Vamos a hacer una pausa con el turno y si ustedes, damas y caballeros, y al regresar, Altagracia Paulino se adueñará del resto del programa.